¿Qué son los custodios ya? Suri, ¿le puedo pedir permiso que me dejen pasar? ¿Puedo pasar un ratito para charlar con ella? Sí, un segundo. ¿Qué pasa? Yo no sé qué se cree la chacha y Soledad Cardoso. ¿Entendés? Entonces, ahora le estoy diciendo a mi guarda falda si pueden controlar si el piso no está mojado. ¿Pero qué pensás? ¿Que te quieren boicotear el baile? ¡Claro! La que ella usa mucho su cola. Bueno, sí, es lo... Bueno, yo uso mi cerebro. La que ella usa mucho su cola. Bueno, sí, es lo... Bueno, yo uso mi cerebro. Soledad Cardoso, te sirvió la previa, mi amor. Porque sin previa no ibas a venir como la vez pasada viniste. Agradeceme que gracias a mí tuviste previa. Gracias a mí tuviste previa. Ok. Pero esto es una percha. Una percha, de todo lo que ya se colgaron de mí. La chiqui. La... La... Perdón. Yasuri. Pero tiene que agradecerme que gracias a mí está ahí haciendo previa. Que me mira re mal es ahí la chachita. La chachita. Ya que me dijo la chiquita, bueno, la chachita. Ayer estábamos en el ensayo de piso. Y fue re desubicado. ¿Por qué me va a mirar mal él? Es que había un olor desagradable. Y yo tipo le dije, ¿será que es Yasur? Y yo tipo le dije, ¿será que es Yasur? Y por eso a lo mejor le miré. Pero no, no por mirarle mal en realidad. Yo no sé qué le hice a él. Si le debo... Si le debo alguna tanga. Si le debo alguna tanga. Si le debo algún boxer. No sé. Porque me mira re mal. Yo no le falté el respeto. Yo saludé y que él no me haya querido saludar. No sé. Yo creo que acá está siendo muy hipócrita y muy cínica. Porque la que no saludas sos vos. Vos llegas y no saludas. Tienes que bajar un poquito la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Dejar la hipocresía. Jamás. Yo ni te puedo decir, él me alzó, me abrió las piernas y todo. Acá mi bailarín te va a decir, tengo tu dinero o no tengo tu dinero. No, prácticamente no yo. No, prácticamente no yo. Tú lo dias tú con él. ¿Es verdad que le gritaste algo en vestuario a Yasuri? No, jamás. ¿Qué te dijo? No, inventa Yasuri. Sí. Sí, ahora que decís, sí. Ahora que recuerdo otra vez, pero no. No, jamás. ¿Qué te gritó en vestuario ella? Que yo demasiado me creo. Que soy muy creída. Porque yo le pregunté y me dijo, mentira, yo ni le hablé a ella. Y no sé, ella gritó, no sé si fue a ver, porque a mí, hasta donde, todos escucharon y todos dijeron que iba dirigido hacia mí. Tengo cerebro, no estoy mostrando mucha cola. Bueno, no sé por dónde empezar. Esta menina está allí brincadera, está jugando con nosotras. Yo creo que sí. Esta menina está jugando con nosotras. Yo creo que sí. No sé cómo realmente llevar a contexto todo lo ocurrido y todo lo que mencionaron. Omitiendo esa parte desagradable, que yo creo que es desagradable para cualquiera. Estaba hablando de esto en televisión a este horario. ¿Sabes qué? Me imagino, y creo que no estoy equivocado, que las dos se reúnen antes de que inicie el programa y dicen, ¿qué podemos hacer para generar? Acuerdan y después los llevan a la pista de baile. Esto es, señor Remitivo, contadísimo y se nota a 10 kilómetros. Correcto, Carlos, pero Yasuri menciona y destaca. Yo utilizo mi cerebro, dice, para darte una previa, para venir y responder aquí. Pero si utilizaran realmente un poquito de su cerebro o su inteligencia, van a crear algo, sí, montado digo, van a crear algo un poquito más interesante. Claro, pero es un autoboycott, ¿verdad? Porque está diciendo, yo uso mi cerebro y habla de olores. Y es pelada. Si de eso puede tu cerebro, estamos medio complicados. Pero a ver, ojo con algo, ¿verdad? No es que quiera darle mano a este tema de los olores, pero ya es un clásico. Este de que haya gente con olorcitos en baila. ¿Se acuerdan de la catinguda? Ah, sí. ¿Se acuerdan? Había una persona que fue bautizado como la catinguda. Y bueno, hay otras zonas del cuerpo también que fue bautizado de olor. O sea, digo, hay gente realmente que siempre habla de este tema de los olores que me parece de lo ul. Vámonos ya a cambiar de tema, César. No, pero con tantos cambios climáticos, o sea... Ay, Carlito. ¿Por qué no buscamos un aficiante de... Pero en serio, una cuestión de bañarse. ¿Podrían venir, por qué no, con un tapabocas? No. Es cuestión de aseo. O sea, el tema de los malos olores, lamento decirles, pero es una cuestión de aseo. El que no se asea bien tiene mal olor. O sea, una realidad, pero lo que digo nomás es, sinceramente hay que decirle a esta gente, yo no sé si de por ahí el público en su casa cree esta pelea, pero espero que no. Sí, porque es más forzado. Y por lo menos de nuestra parte, yo por lo menos quiero dejar claro que no se les cree nada, que es súper forzado. Fue muy forzado. Y que en serio se nota que está totalmente armado. Por favor, y muy mal armado. Que use el cerebro, Yasuri, ya que dice que tiene, para planear algo mejor. Estas previas son como las previas de los años anteriores del Baila, tipo 2013. Ayer fue jueves de TVT. Pero bueno, y en conmemoración entonces a los TVTazos del Baila Conmigo Paraguay presentaron La Percha y toda la gente colgada de Soles Cardoso en este caso. Bueno. ¡Gracias!